hola amigos bienvenidos a otro vídeo otra vez desde casa el vídeo de hoy os voy a enseñar el primer pago que voy a recibir de esta gran página que es marketagent.com de que va la página de hacer encuestas vale para muchísimos países si se mete aquí en mi blog vámonos aquí vamos a market vamos a poner aquí marketagent vamos a esto y aquí lo tengo he subido hoy el vídeo el vídeo no perdón el post ya lo tenía hace tiempo pero hoy lo he subido he tenido un poquito de tiempo y lo he subido esta mañana como estoy viendo aquí aquí está el post y aquí están todos los países aceptados españa chile méxico colombia argentina perú ecuador bolivia etcétera etcétera como estoy viendo son muchísimos países os aconsejo que si ustedes por casualidad intenté registrar o yo aconsejo que se intente registrar en marketagent aunque no venga a vuestro país y si se podéis registrar os pediría que por favor me lo pongáis debajo del post o debajo del vídeo para actualizar el el post y el vídeo también para actualizar un poco aquí el retiro mínimo son dos euros que es igual a 200 puntos lo estoy viendo el medio de pago es paypal que es para todo el mundo transferencias bancarias y screen solamente para españa como estáis viendo aquí comprobante pago aún no porque lo estoy haciendo rey mito y sigan y si ganamos 100 puntos cuando nuestro referido relleno en su primera encuesta y ahora está español inglés en inglés simplemente si está en inglés podéis podéis ponerlo en español aquí idioma español como estáis viendo en ningún problema aquí el post sin ningún problema lo podréis mirar bueno bueno otra vez para acá aquí simplemente para pedir el pago nos vamos un poquito para abajo y pone aquí puntos actualmente disponibles 690 puntos su punto en el panel en cualquier momento desde bolsa de mercancías pagar es decir intercambio por bienes y servicios de nuestros socios asociados suma de puntos que corresponde a un valor de 6,9 euros como estáis viendo simplemente le voy a dar a bolsa de mercancías como darle aquí nos pone todo cuenta bancaria 5,9 euros como mínimo escribir 6,9 paypal 5,9 y ahora quieres hacer una cosa buena donde sus puntos y los que dispone donar pues aquí lo tenéis yo le voy a pedir por paypal como voy a llevar vamos a darle a para reemplazar o darle una vez que le dé aquí simplemente ponemos la cuenta de paypal la dirección aquí pondremos los puntos que queremos y aquí nos pondrán a que corresponde para que lo veáis esto corresponde a 5,9 euros yo voy a todos los puntos y ahora lo veréis vamos a darle aquí a mi cuenta de paypal una vez que me llegue haré otro vídeo enseñaré el pago y una vez que lo enseñe simplemente lo uniré a éste y lo subiré a mi canal de youtube para que lo sepáis a ver si no me equivoco poniendo a mover yo creo que no que lo estoy poniendo bien ya ya estoy acostumbrado a hablar y escribir aquí voy a poner 690 puntos ya vea que corresponde a 5,990 euros como está viendo y pongo aquí pasar a la cuenta voy a darle a pasar a la cuenta y aquí pone cambio por paypal el 29 del 3 del 2018 menos 690 puntos aquí están usuarios reclutados lo que voy consiguiendo por mis referidos etcétera etcétera como estáis viendo bueno como he dicho cuando me llega el pago por lo enseñaré también y lo uniré a éste lo lleva y lo subiré a mi canal de youtube bueno cuando me haya llegado el pago pues estaré con todos ustedes venga adiós hola amigos ya estamos con todos ustedes el día 29 del 3 del 2018 pedí un pago de market agent esta gran página de hacer encuestas es válida para latinoamérica europa entonces pedí un pago el día 29 como he dicho y el día 30 me llegó a mi cuenta de paypal que hace lo rápido que pedí un pago de 5 con 90 euros vamos ver ahora un poquito el post que eso digamos lo hice el lunes 2 de abril o sea hoy lo he hecho y lo voy a hacer el vídeo entonces uniré este vídeo enseñando el pago lo uniré a cómo se pide para que tengáis presencia de cómo se hace lo sepáis todo y luego pondré más para abajo con lo enseñaré ahora 11 como pongo aquí marca que en primer pago de 5 con 90 euros por paypal y aquí pongo una pequeña explicación de más de todo hola amigos y comparto con todos ustedes mi primer comprobante de pago recibido por market agent una página de encuesta donde conseguiremos esto es muy importante donde conseguimos dinero a nuestra cuenta de paypal al registrarnos en la página nos regalan simplemente por registrar un 1 con 50 euros si soy de otro país aparte que no seáis de europa o llegará a 1 con 52 no sé si son dos dólares 1 con 5 dólares una cosa así y el retiro mínimo es de tan solo 2 dólares 2 euros fiarse nos regalan 1 con 5 y simplemente con una encuesta ya hemos llegado al mínimo esto es muy interesante que lo sepáis y si invitáis a personas pues vamos a ir a ganar si queréis saber más sobre la página os aconseje que pincháis aquí pincháis y os llevará a todo el post que tengo hecho como estoy viendo muy bien explicado todo aquí todos los países ha aceptado españa chile méxico colombia argentina etcétera etcétera os aconsejo que si intentáis yo aconsejo que intenté registrar o que se metáis intenté registrar o y si se registra y no está vuestro país aquí que me lo pongáis abajo en comentarios para yo saberlo y actualizar el post eso es muy importante aquí pone 2 euros que es igual a 200 puntos como estoy viendo puedes retirar por paypal que para todo el mundo o transferencia bancaria script para españa aquí tenéis el comprobante pago que esté viendo ahora el mito y aquí tenéis un nivel de referido si ganas y ganamos 100 puntos cuando nuestros referidos rellenan su primera encuesta fiarse el idioma aquí tiene un banner para que se registrar y aquí derrotó a crisis para que lo sepáis aquí para registrar y aquí si queréis más información puede pinchar y aquí un vídeo explicando market ajen todo esto para que lo sepáis que lo tenéis aquí es donde tenemos un marquillaje en el blog en el po aquí en el blog de todas formas este blog lo voy a poner debajo del vídeo para que lo tengáis tanto esto como la explicación de marcas pero de todas formas lo tenéis aquí en trabaja desde casa encuestas resto del mundo y aquí lo tenéis market ajen como estoy viendo si pincháis os llevará al post de la explicación y desde ahí podéis ver también el pago bueno no me entro yo más y vamos a ir para abajo y vamos a ver comprobante de pago vamos a ir para abajo como estoy viendo pago 1 es 5 con 90 euros como estáis viendo el 30 de marzo del 2018 aquí abajo como estoy viendo todo está aquí ahora si vamos para abajo aquí pondré un vídeo próximamente aquí tiene un banner para que se registre aquí también tenéis los derrotó a crisis más información como estoy viendo y aquí tenéis todas mis redes sociales tanto yo tuve facebook twitter y google más si pincháis a una de ellas por ejemplo al de youtube por llevar al mes yo tuve me vaya a ver os va a llevar para que tengáis también mi canal de youtube y podéis ver todos mis vídeos aquí lo tenéis y eso aquí me podéis ver a mí también y aquí tenéis todo como va a llevar hoy para abajo y si tenía aquí también tenemos redes sociales y aquí abajo podéis comentar todo lo que queráis como estáis viendo podéis comentarlo y yo cuando me llegue pues contestaré lo más rápidamente posible como estoy viendo bueno aquí podéis ver un poquito todo lo mío tengo nueve mil 718 visitas estoy actualizando el blog si veis si habéis visto algún vídeo o algún o mi blog desde el principio vais a ver que está completamente cambiado bueno en el vídeo y en lo que yo quería enseñar como estáis viendo tenemos un poquito todo encuesta ver el anuncio bitcoin jugar móvil pero email el cashback otros y ayudas que de meter cosas de ayuda todavía no sé lo que voy a meter pero tendré que meter aquí pondré para ganar dinero pagos las noticias los rankings sobre mí también pondré aquí y las ganancias mensuales para que lo tengáis todo y si queréis buscar algo pues lo podéis buscar desde aquí poner el vídeo hoy en lo que yo quería enseñar el pago espero que os haya gustado si tienes cuidado me lo pone abajo en un comentario lo que es querer y yo ayudaré con muchísimo gusto y como digo en todos mis vídeos si no estoy suscrito a mi canal se puede suscribir pasar con nosotros los vídeos y le podéis hacer esto que está para arriba nos cuesta nada más y un favor un montón de grandes bueno eso es todo pero espero que haya gustado este vídeo nos vemos en próximos vídeos en adiós